En este caso te voy a enseñar cómo transformar una máscara de carnaval Tú puedes proporcionar el próximo video Escríbeme a yoquiero.tipsideas.com O por alguna de las redes sociales Y dime qué tutorial, qué idea, qué consejo necesitas Recuerda darle a like al video y suscribirte al canal para que no te pierdas de nada Ustedes van a saber que hoy me gustan mucho las máscaras de los sonidos para Halloween De hecho, este es un tutorial que salió hace un tiempo Estas las he comprado, las he conseguido Y tenía esta otra, que no es fea, pero ya se le estaba cayendo la brillantina Dije, bueno, es momento de hacerle algo No se ve muy bien que al principio Obviamente lo primero era quitarle ya toda la brillantina Y empezar desde cero, desde una máscara limpia Primero la pinté de blanco No agarra muy bien el acrílico Tendría que haber sido de los sonidos para guardar este blanco Entonces le quité el acrílico Dije, bueno, ¿qué tal que hacemos algún tipo de veneciano? Entonces primero le apliqué una capa de pintura tromada Le puse unas tiras de masking como para hacer algún tramado Después una capa encima de pintura dorada Porque quería que el dorado fuera el predominante Y al quitarlas, a lo mejor no se ve mal Pero no se ve como yo quería Se ve muy raro Entonces le pulpí a poner otra capa de dorado Pero obviamente ya era demasiada pintura Se estaba bien mojado Y lo que hice fue con los dedos esparcirla Fue quitarle las burbujas, las gotas Y me gustó Porque le da un acabado como de lámina de oro Dije, bueno, de aquí partimos Va a ser completamente dorado El dorado cuesta mucho trabajo combinarlo Dije, todos los elementos dorados Busqué cuántos elementos dorados tenía En mi cajón de chucherías Y encontré tanto una cadena Como unas lentejuelas Dije, ¿saben qué? Con esto Probé pegándola Cada una de las tres, cuatro partes Y la lentejuela Hasta que llegó esto Al final se ve así Terminé cruzando estas cadenas Con algo de lentejuela aquí Puede llevar plumas Puede llevar muchas cosas Pero recordemos que el dorado es muy difícil de combinar O sea, no le puedo poner rosa, morado, azul Se ve raro Les da su color bien correctos Pero el resultado me gustó bastante Quedé muy feliz Y espero que les haya gustado Chau